Seguimos con los videos en vivo, mi compa Dani, mi compa Jaciel, sus compas de Grupo Vigilancia, se llama El Correazo, El Pilla, remáquense mi compa Diego Navegamos línea de los turmán, aquí andamos laborando, no nos sabemos reajar A un ladito del nini me verán, y otra más me despego, para mí es como un carnal Ahorita me les voy a presentar, aventuras hay de sobra, no me he sabido reajar Mucho gusto a mí me apodo en el PIC, y aquí andamos bien atentos pa' lo que ordena el IVAN Los radios pa' la comunicación, nos gustan andar informados, respondemos en calor La chapiza aquí se encuentra el millón, siguiendo las instrucciones que dejó aquel señorón La nueva era sabido trabajar, aún sigue con el legado que les dejó su papá A mi Dios también sabemos pelear, y mientras estemos vivos, arriba el Chapo Guzmán Y así suena el grupo Vigilancia, pariente, y nos vamos hasta Los Ángeles, California, viejo Cuento con el puesto de comandante, ya sabe mi 19 no me he sabido reajar Mi compadre Perriza, Están y yo, juntos somos un equipo siempre listos pa' pelear Yo sé muy bien que no hay que hablar de más, pero en varias ocasiones bien me he sabido arrancar Han sido muchos los enfrentamientos entre contas y el gobierno, y no me he sabido arrancar Cuando estén tranquilos hay que disfrutar, y que venga a tocar que Yu Yu y Grupo Elección otros más, y en tranquilo y nunca bajo la barria se ven un montón de breves para cuidar el lugar Cuando el jefe se empieza a pisar, traigan los canelos junior pa' los cierros descargar Al escuchar señor de la montaña se activa toda la bola, es el himno nacional Por lo tanto aquí andaremos al pie, por la capirro lenteando y atendiendo desde ver Pa' despejarme de menos mal estrés, así salen bien las cosas y todo cuadra muy bien De nuevo se los vuelvo a recalcar, a mi me apodan el piso y gente del general En la velicada me encontrarán, con el nini siempre al tiro y los menores sus más Ahí quedamos, bajo las cámaras de mi compa Dani, mi compa Gaciel, Grupo Vigilancia, Grupo Sugar Night Viejo